Sajicor Panamá, compañía de seguros, tiene como visión mejorar la calidad de la vida de las personas. En esta ocasión decidimos apoyar a esta noble causa a los niños pequeolús, niños con cáncer. En nombre de todos los voluntarios, la madre y los niños que forman parte de la Fundación Pequeños Luchadores, queremos agradecer a Sajicor y a todo su equipo por el esfuerzo que realizaron en la venta de mascarillas, lo cual nos ayuda a nosotros continuar con las labores que realizamos por esta población. Que Dios los bendiga siempre. Los acercamos para que los apoyen en todas sus actividades.